Ahora que te quiero crees tú más en mí Ahora que me quieres creo yo más en Dios Dame sin desconfianza tu boca de rubí Y el chasquido de un beso será un himno a los dos Ya no hagas caso linda de mi reputación Que si me das el néctar que hay en tus labios rojos Aunque cien mil botellas se pongan de enojo No beberé una copa, lo juro corazón Y si aceptas ser mía no volveré a mirar Más falda que la tuya y no jaranearé Piénsalo bien vidita y si aceptas pondré Mi bohemia amarrada encima de un altar Y si aceptas ser mía no volveré a mirar Más falda que la tuya y no jaranearé Piénsalo bien vidita y si aceptas pondré Mi bohemia amarrada encima de un altar Mi bohemia amarrada encima de un altar Si aceptas tendrá que Sl진 in Boca Ahora que me quieres creo yo más en ti Ahora que te quiero crees tú más en Dios Dame sin desconfianza tu boca de rubí Y el chasquido de un beso será un himno a los dos Ya no hagas caso linda de mi reputación Que si me das el lejard que hay en tus labios rojos Aunque cien mil botellas se pongan de hinojo No beberé una copa, lo juro corazón Y si aceptas ser mía, no volveré a mirar Más falta que la tuya y no jaranearé Mi bohemia amarrada encima de un alcalde Y si aceptas ser mía, no volveré a mirar Más falta que la tuya y no jaranearé Piénsalo bien vidita Y si aceptas pondré Mi bohemia amarrada encima de un altar 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 Gracias.